Andares Orquesta Así que dale, dale lo más Que una mañana no me verás Esto te digo por ser tu amigo Lo que es conmigo, dale lo más Diz que tienes, diz que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran Que me miran lindas con amor Diz que tienes, diz que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran lindas con amor Cierra tus ojos, cierra lo más Casi cerrados me gustan más Cierra tus ojos, cierra lo más Casi cerrados me gustan más Veinticinco limones, tiene una rama Y amanece en cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal A la una, a las dos Y a las tres de la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Apostemos, apostemos, apostemos Que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Apostemos, apostemos Apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Morena ingrata no seas así, si una mañana no me has de ver Morena ingrata no seas así, si una mañana no me has de ver Veinticinco limones, tiene una rama Y amanece cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal A la una, a las dos y a las tres de la mañana Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana